A mi nombre es Medardo Granizo. ¿Cuánto tiempo vive acá en Dayuma? Vivo ya hace unos 15 años. ¿Y a qué se dedica? A arreglar llantas, ya sea vulcanizador. ¿Qué pasó ese día cuando hubo acá una protesta muy fuerte en Dayuma en el 2007? ¿Qué le pasó a usted? O sea que hubo un paro que organizaron acá en el Coliseo. Y por ahí vinieron los militares, policías. Y llegaron aquí a mi casa, yo estaba trabajando y nos llevaron presos. Nos maltrataron, nos insultaban, ni si qué, ni si cuánto. A pesar que yo de aquí, yo no pertenezco, o sea, yo soy de afuera. Yo soy de la policía del Chimborazo. Y yo, era una cosa absurda que me llevaron a mí porque yo no participé en esos paros. Usted sabe que yo vivo aquí solito y no me gusta meterme en problemas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo usted cuando llegaron los militares? Yo estaba trabajando, justamente tenía una llantita que arreglar. Y yo ya vi que venían por allá los militares, los policías que pegaban por allá a la gente. Y yo como no he hecho nada, no tenía ningún delito, que no he participado en el paro. Yo no me corrí. Yo dije antes llevar a los que eran promotores del paro. Pero mentira, cuando llegaron aquí me dijeron que acompañe un ratito para acá afuera. Y cuando ya, pum, me botaron al carro. Y ahí sí nos maltrataron hasta llegarnos al coca. Ahí nos insultaban, nos pegaban, nos llevaron a la central. De la central nos llevaron al coca. Pero ya esa gente estaba demasiado mismo, ya muy bravos mismo. Nos hacían preguntas y nosotros respondíamos y nos pegaban. Sí, de ahí... ¿Con los toletes pegaban? Sí, con los toletes nos pegaban en la... O sea, solo en la rabadilla nomás, no. O la cara, sí, por... Algunos compañeros sí les habían... Les habían roto la cara, la cabeza, sí. Pero a mí antes, a mí no. A mí solo me habían pegado así, acá atrás, en la rabadilla nomás. Teníamos verde negro, teníamos de lo que nos habían dado con los toletes. Entonces, nos insultaban, nos hablaban, diciendo que nosotros somos... Que somos molestosos, que de por gusto hacemos el paro. Si todo tienen, decía... Todo, todo, todo les da petro, todo les da el gobierno. ¿Y por qué hacen paro? Decían, de por gusto. ¿Y usted qué les respondía? ¿Usted les decía... Nosotros les decíamos que no. ¿Cómo va a ser que si el carretero no teníamos? El carretero era principalmente que se necesitaba. Y ahí ellos decían que no, que ya les iban a dar y que por gusto están protestando. Ahí nos insultaban, nos pegaban. Eso era total, hasta llegar al coca era más el sufrimiento. De ahí ya cuando nos pasaron al Tena, bueno, por ahí de todas maneras, si pasamos mal... ¿Cuándo estuvo detenido? En el Tena estuvimos presos. ¿Cuándo te gustó? Yo estuve cinco semanas, estuve. Y los otros compañeros, algunos tuvieron casi cuatro meses. Y ahí, dando gracias a Dios, salimos. Parece que los derechos humanos, parece que por ahí que nos pegaron la manito por ahí. Por ahí había un abogado, todo. ¿Usted estuvo cinco semanas en la cárcel? Sí. ¿Qué pasó en esas cinco semanas? ¿Cómo fue tratado? Ah, no, en la cárcel sí nos trataban mal. O sea, los primeros días, eso era un sufrimiento. Semejante mala gente que ha sabido haber adentro en la cárcel, los internos. ¿Qué pasaron? Nos querían robar, nos querían pegar. No digo todo, era... Sí era bien, una experiencia, oiga, que sí le vivimos bien, oiga. Yo a la vez, como yo ya tenía mis años, yo era la primera vez que me llegó a ese problema. Yo nunca no había estado preso, nunca no había tenido problemas con nadie. Y me sentía un poco bien decaído, porque a pesar que, de todas maneras, uno cuando tiene es culpable, bueno, porque es culpable, no, pero... Y ahora de los restos, si uno no tenía ninguna cosa, ningún problema, nada, no participé en ese paro, era una cosa absurda que me estaban haciendo. ¿Y por qué salió? ¿A qué momento usted salió y qué le dijeron? Ahí salimos, como seis compañeros salimos, ya por ahí que nos habían ayudado. No sé, decía, un hermano mío que vive afuera, él andaba haciendo los trámites. Y ahí un día llegó ahí a la cárcel, dijo que ya tienes tú la carta de libertad, que vamos a salir. Ahí, dando gracias a Dios, ya salimos, pero de todas maneras sí quedamos un poco traumados. ¿De qué le acusaban? ¿De participar en la protesta? Claro, el gobierno, a todos los de aquí, a todos los que caímos presos, nos trató de que éramos terroristas, nos decía. Eso, él, ese tiempo estaba el Correa, vino el, como es, el ministro, era ese tiempo el, Fernando Bustamante, creo que era el ministro de gobierno. Él había venido acá al puente, pues, o sea, él a dirigir el, como sea, el combate, como sea, o como una cosa así. Y a nosotros no digo no, nos trataron del Correa de terroristas que nos habían encontrado con dinamitas, con armas. Eso era una gran mentira, nosotros no teníamos nada. Bueno, a pesar, no sé, como yo no me iba a donde era el paro, el paro era en el puente. Yo no participaba, ni de aquí, de mi casa yo no salía. Y decían que sí tenían armas, que tenían dinamita, eso sí, yo no sé, no puedo yo, no puedo yo decir, porque yo no he visto. Eso es lo que yo puedo declarar, decir, lo que yo... ¿Usted se sintió en algún momento afectado en sus derechos? Perdón. ¿Se sintió afectado en sus derechos? Claro, de todas maneras, claro, bastante afectado, porque, no digo, era una cosa absurda que me estaban haciendo más que toda mi persona. Bueno, ya no sé, nos dijeron que los derechos humanos nos iban a ayudar, pero para mí, para mi concepto, no nos ayudaron porque después nos traicionaron, porque después nos encontraban en el Coca, por ahí, ya no, no. Ni bola no paraban los abogados de los derechos humanos. Sí, y después ya que salimos, por ahí se oía, se oía, así, rumores que decían, pues decía, si los derechos humanos mismos les traicionaran a ustedes, por ahí, ni si. El total que como era, era bastante una cosa que no se podía mismo comprender entre los compañeros, porque uno, el compañero, decía una cosa, el otro otra cosa, que decían que el gobierno no quiere, nos quiere, quería solucionar el problema. Otro, vuelta, que los derechos nos decían, los derechos humanos decían, vuelta, que no, que no aceptemos, que ni si cuándo. El total que nos tenía nosotros, no podíamos, o sea, decidir una, decidir una sola cosa en cuál. ¿Tú hubo abogado en algún momento? ¿Dónde? ¿Tú hubo abogado? ¿Alguien lo respondió como abogado? Sí teníamos un abogado, pero no me recuerdo el nombre ni el apellido. Como ya son bastantes años y ya no seguimos nada, ninguna cosa, porque no, no digo, uno se decía una cosa, el otro decía otra cosa, el total que ya y nos, cada cual nos fuimos abriendo, abriendo y ahí se acabó. Mi nombre es John Rosero, vivo aquí en la parroquia de Ayuma, soy un hombre campesino, siempre estamos al frente de las comunidades, en los liderazgos comunitarios. ¿Qué pasó en el 2007? ¿Por qué fue usted, por qué el gobierno le puso una boleta de captura y qué pasó con usted en ese proceso legal? La historia de Ayuma, mediante las luchas de los pueblos y las comunidades, en aquella época, 2007, 2008, los momentos más difíciles para nuestro pueblo, fue en haber estado al frente de las comunidades. Era presidente de la parroquia de Ayuma, tuve que liderar convocatorias a los presidentes, movilizar a más de 100 comunidades para poder hacer los pedidos al gobierno nacional sobre el sufrimiento que se vivía aquí en nuestro pueblo. El tema de no tener carreteras asfaltadas, en exigir el tema de las remediaciones ambientales, muchos derrames petroleros sobre los ríos, sobre las comunidades y las afectaciones al medio ambiente. Entonces, esos fueron los planteamientos que se hizo al Estado, al gobierno nacional, en aquella época, al expresidente de la República, Rafael Correa. Se hicieron más de un sinnúmero de cartas con la finalidad de que se solucionen estos temas y llamarle a un diálogo para poder dar solución a estos problemas que teníamos. Esto se manejó a nivel de comunidades, nunca dieron oído a nuestras peticiones, después hubo manifestaciones por parte de las comunidades, comunidades indígenas, comunidades woguanes, comunidades quichuas, colonos, todos, una sola voz. Desde ahí, pues, se firmaron acuerdos, los acuerdos no se cumplían, el convenio de los 100 kilómetros de asfalto llegó hasta un punto donde no avanzó más. Nuevamente, activamos nosotros las asambleas de las comunidades, luego las comunidades retomaron el tema de ir a una medida de resistencia. Entre ello, el gobierno nacional no le gustó esas decisiones, por lo que al último decretó un estado de emergencia en nuestra parroquia, nuestra provincia. Tuvimos autoridades que nos apoyaron locales, pero la decisión del gobierno quizás era en que nosotros no reclamemos, en que nosotros no exijamos en que se culmine una vía o se hagan construcciones de puentes o se solucione el tema. Entonces, ahí, al estar en el estado de emergencia, hubo unos ataques por parte de las fuerzas armadas en nuestra población. Hubo enfrentamientos entre las poblaciones y los militares, hubo presos. Al tener un estado de emergencia en esa época, estaba el señor ministro Bustamante, que arribó aquí en un helicóptero hasta la parroquia de Ayuma, en donde pudo observar que dieron una orden de operaciones para poder atacar a la gente. Eso fue un tema de noticia nacional e internacional, y lamentablemente en esa época, pues, fueron muchos ciudadanos de nuestra parroquia, en los cuales se los llevaron presos, sin respetarlos de manera humana, se puede decir, porque los tiraban encima de los carros, con gas, con todo uno encima de otro, hacia el campo auca central. De ahí los subían en un helicóptero para poderlos llevar ya a otros destinos de la provincia orellana. Entonces, eso es una de las historias que nosotros, hasta el día de hoy, no ha habido ningún gobierno, ninguna autoridad que haya sancionado, o haya solucionado, o haya tratado de ayudar el problema que se dio acá a las familias, a los niños, y en el caso mío, pues, tuve que salir de mi propia finca, porque allanaron, me persiguieron con más de 60 militares, un helicóptero, perros amaestrados, para podernos capturar a los dirigentes, algo a otros dirigentes también tuvieron que correr con la misma situación, enjuiciado o puesto a órdenes de boletas de capturas como terrorista, en temas de que las acusaciones, los partes policiales que a nosotros nos emitían, eran graves porque nos acusaban de terroristas, de guerrilleros, hasta el propio presidente de la república, en una cadena sabatina, nos decía que éramos Robin Hood, guerrilleros, terroristas, sicarios, vándalos, ese era el nombre que nos daba el propio mandatario de la república, el Ecuador, entonces, ante estos temas no había derechos, no había una oportunidad de uno defenderse como campesino, porque tenía que coger abogados y con una prensa encima, a veces con un gobierno encima, entonces eso es complicada la situación y hasta que tuvieron cuatro meses que tuve que estar en la selva, cuatro meses profundizado en las montañas, de acá de la misma parroquia, en algunas comunidades me dieron asilio, tuve días en unas comunidades, días en otras, y así sucesivamente hasta transcurrir cuatro meses, de ahí gracias a la amnistía y al apoyo de derechos humanos, de algunos organismos internacionales, organizaciones, ONGs, Derechos Humanos de Orellana y algunas autoridades y algunos asambleístas en Montecriste, pues se dio la amnistía y en esa amnistía, pues nos liberaron un poco de compañeros que salgan presos y que se archive los procesos que nosotros nos pusieron. En el caso mío, pues era una orden de prisión para encancelarme y el expediente que yo tengo, pues en la provincia de Sucumbidas, donde tengo conocimiento, pues es un libro muy grande de tantos expedientes, de tantos informes, siempre es todo por el tema de la lucha comunitaria, de la lucha social y de que siempre hemos sido líderes y dirigentes de pueblos en donde realmente nosotros hemos dicho que de aquí sale toda la riqueza. ¿Qué pasó en su proceso? ¿En qué terminó? Mi proceso, el momento de la amnistía, cuando se metieron en el tema de la amnistía, la amnistía quedó ya en manos de la corte de Sucumbius. Entonces eso quedó ahí estancado, tuvimos que meter un abogado para ir poniendo informes, documentos de que nosotros habíamos estado haciendo algo justo, nada ilegal, y más sin embargo, de todas las acusaciones que se nos hacían, no tenían solamente partes policiales, pero de las acusaciones que nos hacían hasta el propio presidente de la república era que nosotros éramos terroristas y nosotros siempre decíamos, un terrorista no actúa de esta forma, un terrorista a veces actúa bajo otras situaciones, en cambio nosotros, nuestra lucha solamente fue una bandera, una pancarta, un documento mostrando imágenes de las contaminaciones ambientales y que eso era un delito para las poblaciones, vivir en medio de un bloque petrolero lleno de riqueza, pero que al final nosotros como poblaciones poco o mucho recibimos en ayudas para que puedan solucionarse el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la vida, que es lo más importante acá. ¿Pero qué pasó? ¿Su proceso finalmente se anuló o sigue vigente? El proceso de nosotros quedó, se puede decir, archivado, esos procesos quedaron ahí. ¿Cuándo se archivó? Eso una vez que pasó la amnistía, luego el abogado que habíamos puesto, Derechos Humanos, que el compañero Diocles Zambrano nos había ayudado desde Orellana, ellos nos ayudaron y nos manifestaron a nosotros que ese proceso quedaba ya ahí pendiente, que lo podamos remover en cualquier momento, esos son casos que nosotros no hemos vuelto a seguir, eso consta en sucumbidos, ese proceso está allá y para darlo por terminar. ¿Cuándo fue archivado? El proceso de eso sería casi casi los tres meses de que se dio la amnistía. ¿La amnistía fue en el 2008? En el 2008. ¿En la Asamblea Constituyente? En la Asamblea Constituyente. ¿Fue uno de los amnistiados por la Asamblea Constituyente? Sí, dentro de la amnistía tuvimos alrededor de 29 personas, los 27 presos, mi persona y un compañero más también. ¿Todos fueron amnistiados? Todos. ¿Y desde entonces han seguido protestando o haciendo más manifestaciones pidiendo apoyo para el pueblo? Nosotros desde ese entonces, algunos líderes pues sí, otros no. Sí se ha seguido luchando por el tema laboral, es uno de los problemas más graves que existe acá en nuestro territorio. Igual se sigue luchando por el tema de más vías asfaltadas. Se han presentado cartas al nuevo gobierno. Tenemos una última carta que firmaron las 80 comunidades al gobierno nacional actual sobre que se dé el financiamiento de los proyectos de asfalto vía Pindo, Puma, Jaguar y la construcción de los puentes que es un riesgo para la vida de las personas en la zona UCA. Siendo una zona petrolera, vivimos aún todavía. Tenemos solo dos puentes que aún no los terminan de construir en toda la vía AUC. Una zona petrolera que tiene más de 40 años de explotación petrolera y apenas quieren terminar dos puentes. La construcción de nuestra lucha continúa. Nuestra lucha sigue. Nuevamente, ahora, más que nunca, en exigir de que nuestros derechos en el tema de vivir en condiciones mejores siempre va a ser toda la vida. Siempre entendemos nosotros acá que si no se lucha, no se desarrolla nuestro pueblo. Mi nombre es John William Guerrero Novoa, tengo 53 años y vivo aquí en la parroquia de Ayuma. ¿La represión del 2007 fue la peor que ustedes han vivido en su historia? Sí, se podría decir que sí, porque, bueno, Ayuma tiene una historia de paros por muchas necesidades que se tenían en ese tiempo. Pero yo pienso que la de 2007 fue la más dura porque hubo la intervención de militares. Y no solo a los que hacían el paro, sino también a toda la población de Ayuma, aquí a la cabecera parroquial en este caso. ¿Cómo fue esa represión? ¿Cómo ha marcado la vida o marcó la vida desde entonces a Ayuma? Bueno, yo pienso que esa represión que hubo de parte del gobierno central a las peticiones que hacíamos nosotros fue bien dura porque los militares llegaron casa por casa, no respetaron mujeres, niños, ancianos, nada. Simplemente todo, basta que seas de Ayuma, ellos te cogían y te maltrataban. Si te veían sospechoso te llevaban en los carros al cuartel militar y después de interrogatorio te agotaban, te dejaban afuera. Pero fue muy duro porque los niños siempre son más vulnerables y viendo tanta agresión, golpes, maltrato a los familiares, a los padres, a las madres. Entonces yo como que en los niños se marcó un poco más. Entonces fue así que vino una comisión por unos asambleístas trayendo psicólogos para que ayuden a los niños en este tema. Descríbeme, ¿cómo fue la represión en el 2007 acá en Ayuma? Bueno, o sea, los militares llegaron a las casas, iban casa por casa y sacaban a los hombres, mujeres, jóvenes. Y yo creo que los niños fueron los que más sufrieron porque no estaban preparados para ese tipo de agresión. Los militares siempre, ellos, los militares son un poco más agresivos en este caso, ¿no? No son como los policías que están entrenados para tratar con la parte civil. Ellos, los militares, ellos cumplen un objetivo y no miran el resultado. O sea, ellos van a lo que van y sea el que les matrate, lo maltrata. Entonces, los militares, ellos los sacaban a las personas y los botaban en los baldes, como jugaban un saco de papas, los cogían y los botaban nomás. Entonces, yo pienso que la represión fue muy dura. Ellos no tomaban el, no se tomaron el tiempo de ver quién eran los que estaban en el palo, sino que simplemente tú eres de Ayuma y te fregaste. Bueno, el día que hubo la represión por parte de los militares, ellos cayeron en helicóptero en la parte, la parte sur de la parroquia y comenzaron a votar gracias por los barrios más populosos, en este caso la parte del barrio central, lo que es el barrio Bellavista, todo ese lado norte, sur, este y oeste, ellos comenzaron a votar bombas lagrimógenas. Entonces, las personas, hablamos de ancianos, niños, ellos no sabían para dónde correr porque era una nube de gas, tanto de un lado a otro lado. Entonces, ellos, si tú corrías para la izquierda, estaba el gas. Si iba para la derecha, igual. O sea, eso ellos ya se querían morir o se ahogaron. De hecho, algunas personas quemaban llantas o algo por ahí para que contrarreste un poco el gas que estaban botando los militares. Ya después de eso, de lo que se dispersó un poco el gas, los militares iban y cogían a las personas dentro de las casas. Entonces, cogieron en total, cogieron a 27 compañeros de aquí de la parroquia y se los llevaron a la parte de la UCA Central, es un campamento petrolero, y de ahí los llevaban en helicópteros para la Brigada 19 Nápoles. ¡Gracias!